Camina conmigo mi hermana, camina conmigo Un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria por favor Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas Los preteens tienen clase el día de hoy, así es que les vamos a pedir que por favor suban a su clase Los preteens tenemos un mensaje especial, para ellos Lucas capítulo 24, versículo 13 Y cuando lo tenga se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios Y allí el Señor nos va a estar hablando, me dicen amén Me cambian las luces por favor, me ponen donde dice púlpito porque le están lastimando a las personas, las de abajo Si me ayudan allá en Miria, o las apagamos para que no les vayan a lastimar porque se me van a quedar ciegos Lucas 24, versículo 13, ya todos lo tenemos No me escucharon allá o si me escucharon Si, ok Bueno, Lucas 24, versículo 13, ya lo tenemos Si Dice así para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios de donde, de Jerusalén E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen Y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis Y porque estáis tristes Respondiendo uno de ellos que se llamaba como Cleofaz Le dijo Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días Entonces él les dijo que cosas Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno Que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios Y de todo el pueblo Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes A sentencia de muerte le crucificaron Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel Y ahora además de todo esto Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo que también habían visto Visión de ángeles quienes dijeron que él vive Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y llegaron así como las mujeres habían dicho Y hallaron perdón así como las mujeres habían dicho Pero a él no le vieron Entonces él les dijo Oh insensatos Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras Lo que de él decían Llegaron a la aldea a donde iban Y él hizo como que iba más lejos Más ellos le obligaron a quedarse diciendo Quédate con nosotros porque se hace tarde El día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan y lo bendijo Lo partió y les dijo Entonces les fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Más él se desapareció de su vista Y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón En nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras Y levantándose en la misma hora Volvieron a donde A Jerusalén Dile al que está a tu lado Vuelve a Jerusalén Y hallaron a los once reunidos Y a los que estaban con ellos Que decían Ha resucitado el Señor verdaderamente Y han aparecido A Simón Y ha aparecido a Simón Entonces ellos Contaban las cosas Que les había acontecido En el camino Y cómo le habían reconocido Al partir El pan Que el Señor añada bendición A su bendita palabra Puede sentarse Dándole un fuerte fuerte aplauso A ese Rey de Gloria Día conmigo bien fuerte Una conversación Con Cleofaz Estos discípulos Cuando hablan con Jesús Lo único que demuestran Es los sueños Y las ilusiones Que se le habían hecho Añicos Al principio Todo estaba bien Mientras caminaban con Jesús Mientras Jesús estaba en vida Pero después de su muerte Sin todavía saber Todo lo que había sucedido Y la resurrección Reflejaban desilusión Y un doloroso sentimiento Que reflejaba Una honda frustración Esta hoja Tan blanca Tan lisita Representa Lo que era caminar con Jesús Mientras Él estaba en vida No había desilusión No había dolor No había tristeza Sus sueños Sus sueños No se habían hecho Añicos Pero una vez Que llega la muerte De nuestro Señor Jesucristo Juntamente con su muerte Llega La duda Y la incredulidad Y entonces Todo eso Que habían soñado Lo que ellos Esperaban De Jesús Comenzó a hacerse Añicos Y comenzó A desboronarse Absolutamente Todo Hasta quedar Casi Nada Su corazón Hecho pedazos Cuando hablan con Jesús Y le dicen Ya es el tercer día Ya se está haciendo noche Ya está oscureciendo Y todavía no sabemos Qué es lo que Ha sucedido Y nosotros creíamos Y pensábamos Que Él era El que iba A ser de Israel Esa nación fuerte E independiente Porque para nosotros Él era El Mesías Pero ahora Nuestros sueños Nuestras esperanzas Junto con el atardecer Y con la noche Se han hecho Añicos Su fe Se debilitó Su devoción Por Cristo No fue la misma Que cuando Caminaban a Él Y solamente Quedaban los recuerdos De lo que Él Había hecho Hoy Dios quiere tener Una conversación Con cada uno De nosotros Alguien me dice Amén Y le da una ofrenda De palmas al Rey Yo no sé Cómo está tu vida Yo no sé Cómo está tu corazón Pero quiero Ilustrarte Lo de esta manera Hay algunos De los que estamos Aquí Que nuestro corazón Está de esta manera Nuestros sueños Se han ido abajo Nuestra esperanza Se ha hecho Añicos Lo que pensábamos Que iba a ser No está resultando Como esperábamos La intervención De Jesús Pareciera que No la vemos Por ningún lado Y no reconocemos Su mover En nuestras vidas A pesar De que Él Está con nosotros Y nunca nos ha dejado Y nunca nos ha desamparado Y nunca nos va a dejar Me dicen Amén Pero quizá Tú estás lidiando Con alguna situación En tu familia Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos En tu matrimonio En tu vida espiritual En tu mente Y tu corazón Se encuentra De esta manera Hoy nosotros Vamos a ver La transformación De dos discípulos De Jesús Uno se mantiene Anónimo El otro Sabemos que se llama Cleofaz Lo único Que les puedo decir Que si tú prestas Atención a este mensaje Tu corazón Saldrá de esta manera Yo no sé Si tú lo puedes creer Pero tu corazón Será restaurado Por el poder De la palabra de Dios ¿Cuánto lo creen? Yo no sé Si ustedes Al igual que yo Esperan un cambio Y una transformación En algún área De sus vidas Lo único Que puedo Que puedo decirles Es Y yo que creía Que sucedería esto Y yo que creía Que esto iba a pasar Si venía A los pies de Cristo Y yo que pensaba Que las cosas Iban a ser así Hoy vengo a decirte Que las cosas Van a ser tal Y como Él Te las ha prometido Y como Él Nos ha dicho Que serían Sin duda Alguna Me dicen amén Estos discípulos Reflejan Una vida De una persona Sin esperanza Con esperanzas Muertas Con esperanzas Enterradas Pero Vino Jesús Día conmigo Vino Jesús Se acercó Jesús A ellos Mientras Él caminaba Yo quiero que ustedes Entiendan la escena Ellos estaban En Jerusalén Esperando a ver Si algo sucedía Este día En que sucede Este relato Es el día Domingo De la resurrección Por la tarde En el ocaso En el atardecer Muchos estudiosos De la palabra De Dios Creen Que no distinguían A Jesús Porque cuando Ellos caminaban De Jerusalén A Emaús El atardecer Les caía De frente Y era tanto El resplandor Del sol Que no podían Verlos Otros piensan Y yo me inclino Más por esa Interpretación Es que En el cuerpo Resucitado Como dice Marcos Había sucedido Una transformación De su cuerpo Resucitado Que no le podían Reconocer Tan fácilmente A eso Le agregas La incredulidad De ellos Menos Podían Reconocerlo Sea cual sea La situación Ellos van Tristes Y decepcionados De Jerusalén A Emaús Prestenme Mucha atención Aquí Hay algunos De ustedes Que están Caminando De regreso A Emaús Y déjenme Decirle Con todo Mi corazón No vale La pena Regresar A Emaús No vale La pena Regresar A tu vida Pasada No vale La pena Regresar Al lugar De donde Dios Te sacó No vale La pena Darse Por vencido Y dejar A un lado La esperanza Por los Errores Que has Cometido Por la Vida Que estás Viviendo Por la Situación Que estás Pasando No vale La pena Dejar A un lado A Jesús Y lo que Él te ha Prometido Por regresar A Emaús De donde Él te sacó Él te llevó A Jerusalén Para que tuvieras Un encuentro Con Él Y más vale Que te Permanezcas En Jerusalén Que permanezcas Cerca de Él Porque solamente En Él Hay esperanza Y está Lo que tú Necesitas Para tu vida Y para la Situación Que estás Viviendo Alguien lo cree Cuantos lo creen Lo peor Lo peor que puedes Hacer en este Día Es regresar A Emaús En Emaús Lo único Que te espera Es obscuridad Es dolor Es tristeza Es desesperanza Es el frío De noches Obscuras Sin el que Te puede Llenar De paz Y de esperanza Y puede Restaurar Tu corazón Yo no sé Si tú estás Caminando A Emaús Volviendo A los mismos Hábitos Que antes Tenías Regresando El carácter Que antes Tenías Volviendo A gritar Como antes Gritabas Volviendo A utilizar El vocabulario Que antes Utilizabas Yo no sé Si tú Te encuentras Camino A Emaús Pero hoy Dios te trajo A este lugar Para decirte Detente No vayas A Emaús Regrésate A Jerusalén Porque solamente Ahí vas A estar seguro Alguien me dice Amén Solamente ahí Vas a estar seguro Solamente Con Jesús Estos discípulos Estaban decepcionados Estaban confundidos Tenían Información A medias Habían Escuchado De unas Mujeres Que habían Visto Que habían Visto Una tumba Vacía Que ya no Estaba A Jesús Pero la escritura Dice que Tampoco Ellas Le reconocieron Cuando tuvieron Ese encuentro Con Él Ellos Solamente Estaban Como con Un rompecabezas De información Buscando Evidencias De si Él había O no Resucitado Y comenzaron Dejarse Llevar Por las Evidencias Supuestas Humanas Con Razonamiento Humano En lugar De entender De entender Y conocer Que Dios Es sobrenatural Y que no Está sujeto A condiciones De lógica Ni de realidad Ni de lo que tú Piensas que debe De suceder Sino algo Mayor Por su gran Poder Me dicen Amén Cuantos lo Creen Ellos en su Humanidad Decían Esa es la Información Que tenemos Pero todavía No tenemos Suficiente Evidencia Para poder Creer No necesitas Evidencia Solamente Necesitas Fe En Cristo Jesús Me dicen Amén Solo Necesitas Fe Y quizá Hoy estás Aquí Y tu fe Está menguando Y tu fe Se está Debilitando Y tu vida Espiritual No tiene La misma Devoción Porque a Todos Nos pasa Pero Dios Se ha traído Aquí para Cambiar tu Vida Y para Transformarla Para abrirte Los ojos Espirituales Y te des Cuenta Realmente Que fuera De Él No hay Nada Más Y que Separados De Él No hay Nada Que podemos Hacer Y lo Peor Que podemos Vivir Es caminar Sin Jesús Diga Conmigo Camina Conmigo Jesús Diga Lo más fuerte Camina Conmigo Jesús Habían Oído Del Señor Habían Escuchado Que Él Era el Cristo Habían Visto Sus Milagros Esperaban Que se Levantara En contra De Roma Para Librarles De la Esclavitud Pero el Reino De nuestro Señor Era otro Reino Mesiánico No el que Ellos Esperaban A veces Las cosas No van A suceder Como tú Esperas Sino Como Dios Quiere Y que Es el Nombre Del Señor Bendito Porque Él Sabe Lo que Es mejor Para Nosotros Y lo Que Nos Conviene Y a veces Lo que Tú Quieres No Es lo Que Dios Tiene Para Ti Y a veces Lo que Tú Quieres No Es lo Que Realmente Necesitas Y a veces Lo que Tú Quieres Es algo Que Te va A hacer Daño Por eso Es mejor Que se Haga La Voluntad Del Señor En Nuestras Vidas Como A Él Le Plazca Conversaban Entre Ellos Tratando De Comprender Todo Lo Que Se Escuchaba De Jesús Y Su Resurrección Pero Ellos Esperaban Diga Conmigo Yo Esperaba Ojalá Hoy Puedas Aceptar La Perfecta Voluntad De Dios Y No Lo Que Tú Esperas Me Dicen Amén Porque Lo Que Dios Tiene Es Algo Mucho Mejor Yo No Sé Cuándo Lo Creen Pero Se Lo Vuelvo A Repetir Lo Que Dios Tiene Para Ti Es Algo Mucho Mejor Emmaus Viene A Simbolizar El Abandono De Lo Que Dios Tiene Para Tu Vida Del Propósito De Dios Para Tu Vida Alejarte Del Único Que Te Puede Ayudar Para Aquellos Que Anotan Aquí Viene El Primer Punto Que Quiero Enseñarles De Esta Conversación Con Cleofaz Diga Conmigo Decepcionados Y Confundidos Comenzaron A Cuestionarse Comenzaron A Preguntarse Lo Que Había Acontecido De Repente Eso Que Ellos Creían Que Él Era El Mesías Se Convirtió En Que Era Un Profeta Poderoso En Obra Y En Palabra Pero Para Ellos Su Incredulidad Había Sido Tal Que Ya No Creían Que Era El Mesías Como Antes Lo Creían Ellos Pensaban Que Iba A Libertar A Israel Pero No Estaba Sucediendo Nuestro Señor Jesucristo Se 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 A Pregunto 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 Por Favor Déjeme Confrontarlo Con La Palabra De Dios De Verdad Usted Cree Que El Plan Que Dios Tiene Para Su Vida Va A Tener Éxito Si O No Dios No Se Equivoca Dios No Se Equivoca No Importa Lo Que La Dureza De Nuestras Corazones Piense No Importa Nuestra Incredulidad No Importa Lo Que Otros Digan No Importa Lo Que La Sociedad Diga El Plan De Dios Se Va A Cumplir Con Éxito Para Ti En Tu Vida En Tu Propósito Tal Y Como Él Lo Ha Diseñado Porque Dios No Tiene Un Plan B Solamente Tiene Un Plan A Y Tiene El Poder Para Terminar La Obra Que Ha Comenzado En Ti Él Tendrá Éxito Su Plan No Falla Me Dicen Amén No Hay Nada Más Glorioso Que Caminar Con Jesús Si Hay Alguien Aquí Que Todavía No Está Caminando Con Jesús Yo Quiero Animarle Y Exhortarle Con Todo Mi Corazón No Esperes Más Después De Hoy Para Comenzar A Caminar Con Jesús Y Que Jesús Camine Contigo Y Si Ya Estás Caminando Con Jesús Siéntete Dichoso Porque Es El Más Grande Privilegio Que Podemos Experimentar Como Seres Humanos Alguien Dice Amén Ahora Quiero Que Usted Entienda Esto Y Le Voy A Hacer Esta Pregunta Para Que Reflexione Nuestro Señor Jesucristo Caminaba Pero Tomaba Tenía Su Distancia Los Escuchaba Sus Conversaciones Él Pudo Escucharlos Y Simplemente Quedarse Atrás No Intervenir En La Conversación O Simplemente Pasarse De Largo Dejarlos En Su Incredulidad Dejarlos A La Deriva Solos Pero Es Que El Amor De Dios Y La Misericordia De Dios No Funciona De Esa Manera En Tus Momentos De De Debilidad En Tus Momentos Donde Dudas En Tus Momentos Donde La Fe Te Falta Él Nunca Te Abandonar Y Él Nunca Te Va Dejar Solo Y Él Nunca Se Va Pasar De Él Pudo Haberse Pasado De Largo Viendo Y Dejándolos Decepcionados Dejándolos Confundidos Habían Creído Al Principio Pero Ahora Ya No Estaban Tan Seguros Ahora Dudaban Hasta Del Testimonio De Las Mujeres Y Mientras Pasaban Lo Que Estaban Pasando Ellos Preferían Mantenerse Al Margen Pero Dios Quiere Intervenir En Tu Vida Me Dicen Amén De Repente Se Les Acerca Jesús Y Comienza A Caminar Con Ellos Nosotros Vamos A ver Al Final Del Relato Que Su Vida Fue Totalmente Transformada Y Diferente Después De Tener Una Conversación Con Jesús Yo No Sé Cuánto Va A Durar Tu Trayectoria De Hoy Hasta Donde Vas A Caminar Con Jesús Pero Vengo A Decirte Debería De Ser Toda La Vida Y Cuando Te Enfrentes En Momentos De Duda En Momentos De Frustración En Momentos De 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 Lo Lo Unico Lo Tienes Que Hacer Es Caminar Con Jesús Y Conversar Con Él Porque Cuando Hablas Con Él El Todo Lo Cambia Lo Renueva Y Lo Transforma En Tu Corazón Y En Tu Mente Alguien Puede decir Amén Ahora Noten Lo Siguiente Él Pudo Haberlos Dejado Sin Embargo No Lo Hizo Muchas Veces Sentimos Que No Hay Respuesta Que No Hay Salida Ni Solución Porque Únicamente Lo Que Vemos Es El Punto De Vista Del Razonamiento Humano Porque Nuestra Fe Ha Comenzado A Menguar Eso Nos Va A Llevar A La Desesperación A Tomar Malas Decisiones Incluso Ha Llevado Algunas Personas La Desesperanza Y La Desilusión A La Muerte Cometiendo Actos De Suicidio Lo Peor Que Puede Suceder En El Ser Humano Es La Incredulidad En El Único Que Nos Puede Ayudar Que Es Cristo Jesús El Problema Del Ser Humano Es Esperar Que Dios Sobre Según Ellos Quieren Y Según Nosotros Entendemos Pero No Siempre Será Así Isaías 55 8 Dice Porque Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Vuestros Caminos Mis Caminos Dijo Jehová Cómo Son Los Caminos Y Los Pensamientos Del Señor Más Altos Y Más Grandes Le Puede Dar Una Ofrenda De Palmas Al Rey Diga Bien Fuerte Conmigo Lo Que Dios Tiene Para Mí Es Algo Más Grande Y Mucho Mejor Les Hago Una Pregunta Habrá Alguien En Este Lugar Que Quizá Está Decepcionado O Está Confundido Por Lo Que Está Sucediendo En Su Vida Si Hay Alguien Aquí Hoy Quiero Darles La Respuesta Necesitas Punto Número Dos Un Encuentro Con Jesús La Solución Para La Confusión Que Estás Atravesando Se Encuentra En Cuántos Han Encontrado La Solución En Jesús Levante La Mano Voltea Su Alrededor Y Mire Cuántos Han Encontrado La Solución Para Sus Vidas En Jesús Jesucristo No Falla Le Puede Dar Más Fuertes Aplausos Al Rey Jesucristo No Falla Él Es El Único Él Es La Respuesta Él Es La Solución Él Es El Único Que Te Puede Ayudar En La Situación En La Cuál Te Encuentras O La Batalla La Cuál Te Estás Enfrentando Diga Conmigo Jesús Se Acercó A Ellos Lleno De Amor De Paciencia De Misericordia Viene A Nuestro Encuentro Cuando Nosotros Éramos O Somos Débiles Diga Conmigo Débiles Él Se Gloría En Nuestra Debilidad Ahora Yo quiero Preguntarles En Qué Lugar Tienen A Jesús Porque Jesús Siempre Está Dispuesto Y Quiere Acercarse A Nosotros Quiere Intervenir En Nuestra Vida Me Dicen Amén En El Último Punto Les Les Voy A Dar El Por Qué No Suceden Cambios En Nuestra Vida La Escritura Dice Que Ellos Le Invitaron A Posar En Su Casa A Jesús Se Le Invita Él Nunca Te Obliga Para Que Lo A Que Que More Y Pose En Tu Casa Porque Entonces Tus Ojos Serán Abiertos A Lo Que Él Tiene Para Ti Me Dicen Amén Él Se acercó A Ellos Y Les Preguntaba De Qué Cosas Están Hablando Ustedes Creen De Verdad Que Nuestro Señor Jesucristo En Su Cuerpo Resucitado No Era Omnisciente Para Poder Saber De Qué Conversaban Si Aún En Su Ministerio Él Se Daba Cuenta De Las Cosas Y Aún Los Pensamientos Del Corazón Que Maquinaban Algunas Personas Será Que Realmente Él No Sabía De Qué Estaban Hablando Claro Que Sabía Lo Único Que Quería Era Entrar En La Conversación Día Conmigo Entrar En La Conversación Las Cosas Que Dios Ha Permitido En Tu Vida No Es Porque Él No Tenga El Poder Para Conocerlas O Para Intervenir Solamente Que Quiere Entrar En Tu Vida En La Situación En Que Estás Viviendo En La Conversación Que Estás Teniendo En Tu Mente En Tu Corazón En Las Luchas Que Estás Viviendo Él Quiere Entrar En Tu Vida En Tu Situación En Lo Que Estás Viviendo En Medio De Tus Dudas En Medio De Tu De 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 Caminar Contigo Él Quiere Caminar Contigo Él Ya Ya Sabe Lo Que Tenemos Necesidad Antes De Que Abramos Nuestros Labios Sin embargo Él Te Pregunta Que Quieres Que Haga Yo No Entiendo Humanamente Al Señor Jesús En Muchas Ocasiones Me He Preguntado Él Ve A Un Paralítico Él Ve A Una Person Desamparada Él Ve A Alguien Con Una Necesidad De Un Milagro Y De Una De Una Sanidad Y Todavía Le Pregunta ¿Quieres Ser Sano? Usted Se Ha Puesto A Pensar Qué Significa Esa Pregunta Quieres La Intervención De Dios Sabe Qué Significa Esa Pregunta Déjalo A Él Entrar Y Obrar En Tu Vida Como A Él Le Plazca Dale Puertas Abiertas Me Dicen Amén En Una Ocasión Un Gran Predicador Decía Que La Vida Del Ser Humano Y El Corazón Del Ser Humano Está Hecho Como Una Especie De Muchas Habitaciones Con Muchas Puertas Y Mientras Nosotros Le Entregamos La Vida A Jesús Hay Muchas Personas Que De Manera Equivocada Dentro De Esos Pasillos En El Corazón Con Esas Habitaciones Le Abren Unas Cuantas Puertas Pero Hay Puertas Que Quieren Que Quieren Que Permanezcan Cerradas Y Deciden No Abrirlas Al Control De Jesús Aquí No Entres Señor Porque Esta Puerta No Te Recomiendo Que Entres Y La Verdad No Quiero Que Entres Porque No Quiero Un Cambio En Mi Vida Yo Solamente Les Voy A Decir Algo Que Me Enseña Con Cristo Es O Frío O Caliente No Hay Intermedios No Hay Tibios Con Cristo Es Camino Ancho Y Espacioso O Estrecho Y Angosto Cuando Él Limpia La Casa Que Es Nuestro Corazón La Limpia Toda O No Limpia Nada Me Dicen Amén Ábrele Todas Las Puertas De Tu Corazón Todas Las Áreas De Tu Vida No Importa La Suciedad Él Para Limpiar Todo Para Cambiar Todo Para Renovarlo Todo Para Barrerlo Todo En Una Ocasión Con Un Endemoniado Dice Que Sacó Los Demonios Y Da Un Ejemplo Dice Que El Corazón Del Ser Humano La Vida Del Ser Humano Necesita Ser Limpiada Y Necesita Ser Barrida Pero Una Que Una Vez Que Es Limpiado Y Es Barrido El Corazón Alguien Necesita Habitar Esa Casa Alguien Poderoso Alguien Que No Le Deje Entrar Ni Hacer Habitación Nuevamente Al Enemigo Ese Alguien Es El Espíritu Santo Pero Si Esa Casa No Es Llena Con El Espíritu Santo El Enemigo Viene Con Refuerzos Dice La Escritura Y El Postrero Estado De La Persona Viene A Ser Peor Que Como Fue Encontrado Por Eso Hay Algunas Personas Que Deciden Caminar A Emmaus Hacer Un Lado A Jesús Y Son Peores Que Cuando Fueron Encontrados Porque La Biblia No Se Equivoca Dile Que Está A Lado No Vale La Pena Regresar A Emmaus Tengo Tengo Una Ofrenda De Palmas Al Rey Dile Que Está A Lado Abre Tu Corazón Al Maestro Dile Conversa Con Él Platica Con Él Les Aseguro Que Si Hacemos Eso Él Va A Cambiar Y A Transformar Nuestras Vidas Él Va A Cambiar Y A Transformar Nuestras Vidas Dile Conmigo De Hoy En Adelante Todos Los Días Voy A Hablar Con Jesús Aunque La Gente Piense Que Están Locos No Importa Si Vas En El Carro Habla Con Jesús Si Estás En El Trabajo Habla Con Jesús Todo El Día Habla Con Jesús Pídele Su Ayuda Dale Gracias Por Todo Lo Que Él Ha Hecho En Tu Vida Pero La Escritura Dice Que Más Los Ojos De Ellos Estaban Velados Para Que No Le Conociesen Ya Les Expliqué Que Es Lo Que Significa Eso La Incredulidad Es Lo Que No Nos Permite Ver A Jesús Sobrar En Nuestras Vidas El Que No Nos Permite Reconocer Lo Que Él Quiere Hacer Y Lo Que Él Está Haciendo En Nuestras Vidas Pero Él Puede Hoy Ayudarnos En Medio De Nuestra Incredulidad El Señor Viene A Ellos Para Corregir El Rumbo Desviado Que Estaban Tomando Vida Conmigo Rumbo Desviado Para Que Se Acerca En Muchas Ocasiones A Nuestras Vidas Jesús Vida Conmigo Para Corregir El Rumbo Les Puedo Decir Un Secreto Si Ustedes Como Que Se Están Enojando Conmigo Por Lo Que Les Estoy Diciendo Y Como Que Se Están Sintiendo Incómodos Y Como Que Les Estoy Echando Indirectas Los Que Ya Tienen Años De Conocerme Ya Tengo Rato De No Decir Esto A Mi No Me Gusta Echar Directas A Mi Me Gusta Mandar Las Directas Para Que Entiendan Así Es Que No Se Escribe Hoy Dios Quiere Corregir Tu Rumbo Y Mi Rumbo La Pregunta Que Tengo Para Ustedes Es Cuánto Se Lo Van A Permitir Cuánto Se Lo Van A Permitir El Asunto Es Que Se Necesita Día Conmigo Compromiso Y Eso Es A Lo Que La Gente Le Teme Usted Sabe Por Qué Los Índices De Casamientos De Bodas Amenguando Hoy En Día La Gente Cree Más Hoy En Día En La Unión Libre Que En El Matrimonio Sabe Por Qué Porque La Gente Le Tiene Pavor Al Sabe Por Qué Muchos De Nosotros No Queremos Que Jesús Se A Nuestras Vidas Para Nuestro Rumbo Porque Le Tenemos Favor Al Porque Es Más Fácil Hacer Lo Que Yo Quiero A La Hora Que Yo Quiero Como Yo Quiero Como A mí Me Plazca En Lugar De Comprometerme Con Mi Cristo Y Lo Que Le Pide De Mí Me Sigan hasta Aquí Yo Quiero Ir A la Iglesia Cuando A mí Me Plazca Quiero Servir Si Es Que Sirvo Cuando A mí Me Plazca Quiero Orar Cuando Yo Necesite Ayuda Mientras No Me Interesa Ayuno Ni Se Diga Eso No Lo Conocemos Ya Eso Ya Pasó De Moda En La Iglesia De Hoy En Día Que No Debería De Ser Así Ir A las Vigilias Cuatro Hora No Hombre Puedo Desvelarme Viendo Una Movie Pero Ir A una Vigilia Jamás Eso Es Algo Que A mí No Me Gusta Si Ve La Mentalidad Cómo Cambia Todo Se Define En Una Palabra Diga Conmigo Compromiso Cuando Tú Decides Permitirle Al Señor Que Él Corrija Tu Rumbo Necesitas Comprometerte Con Él Y Te Aseguro Que Vale La Pena Te Aseguro Que Vale La Pena Dile Que Está A tu Lado Porque Tu Vida Te Cambia Me Dicen Amén Ellos No Debían Abandonar La Posición En Donde Ellos Estaban Debían Seguir Creyendo A pesar De Lo Confuso Que Parecieran Las Circunstancias Y Lo Mismo El Señor Nos Enseña A Nos Sin Importar Lo Confuso Que Este Sucediendo En Nuestra Vida Las Circunstancias A La Que Nos Enfrentemos Debemos De Aprender A Seguir Creyendo Y Confiando En El Señor Aferrados A su Palabra Aferrados A sus Promesas Me Dicen Amén Cuando Nos Sentimos Desanimados Y deseamos Abandonar Al Señor Él Viene A nosotros Para Volvernos Hacia Él Oseas 2 14 Dice Pero He Aquí Que Yo La Traeré Y Llevaré Al Desierto Y Hablaré A Su Corazón Él Quiere Depositar En Nosotros Un Corazón Ya Conmigo Nuevo Limpio Recto Y Puro Delante De Él Yo Les Pregunto Cómo Se Va A Ir Hoy Con Este Corazón O Con El Arrugado Y Roto Porque La Decisión No Es De Cristo Él Te Lo Está Ofreciendo Tú Decides Invitarlo A Que Se Pose En Tu Vida Para Siempre O Decide Rechazarlo A Los Suyos Vino Pero Los Suyos Lo Rechazaron No Lo Recibieron Pero Los Que No Lo Rechazaron A Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Autoridad De Ser Hechos Hijos De Dios Cómo Saldrás De Este Lugar Después De Conocer De Esta Manera Jesús Punto Número Tres La Vida Y Esperanza Está En Él Y En Su Palabra Diga Conmigo La Vida La Esperanza Y La Vida Eterna Están En Él Y En Su Palabra Nada Más Diga Conmigo Nada Más No Busques Nada Más Fuera De Su Palabra No Hay Mejor Consejo Que Su Palabra Diga Conmigo Jesús Y Su Palabra Diga Conmigo Jesús Y Su Palabra La Conoces Realmente La Conoces Si te Hago Preguntas De Esta Palabra Vas A Responder Correctamente Porque La Conoces Realmente Te Interesa Saber Lo Que Dice Jesús Lo Conoces Porque Aquí Están Hasta Marcadas En Rojo Mi Pregunta Es La Conoces O Sabes Más De Fútbol Que De Las Palabras De Jesús Mi Pregunta Es La Conoces O Sabes Más De Actores Y Actrices Y Cantantes Que De Personajes Bíblicos Mi Pregunta Es La Conoces Déjenme Hago Un Ejemplo Mi Pregunta Es La Conoces Te Interesa Realmente Lo Que Jesús Ha Dicho Deberías Escucharlo Todos Los Días A Través De La Lectura De La Palabra Me Me Dicen Amén Día Conmigo Jesús Y Su Palabra No Necesitas Más Que Jesús Es Más Ni Siquiera Me Necesitan A Mí O Algún Pastor Si Tienen La Palabra Sabe Por qué Dios Nos Puso Como Pastores Y Diseño La Iglesia Para Que Nos Reunieramos Un Día Escudriñar La Palabra Por La Pereza La Dureza De Los Corazones De La Iglesia Porque Dios Sabe Que Ustedes Y Yo En Toda La Semana No Abrimos La Palabra No Abrimos La Biblia Entonces Venimos Aquí Para Predicarla Y Por Lo Menos Tenga Algo De La Palabra No Estoy Generalizando Este Saco Va Para Que Le Quede Si Usted No Agarró La Biblia Esta Semana Eso Es Para Usted Esta Palabra Es Para Que Está Lleno De Pereza Y Está Desenfocado Poniendo Su Mirada Y Sus Ojos En Las Cosas Perecederas En Lugar De Las Cosas De Arriba Si Tan Solo Le Dijera Que Si Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Todo Lo Demás Viene Por Añadidura Pero A veces Esfuerza Tanto Para Querer Hacer Algo En Este Mundo Que Se Olvida De Jesús Y Al Final Nada Se Lleva Y Nada Consigue Me Siguen Hasta Aquí Diga Conmigo Jesús Y Su Palabra No Necesito Nada Más Lo Único Que Cambia Vidas Es Jesús Y Su Palabra No Necesita Que Alguien Venga Y Le Profetice Come On Ya No Necesita Que Venga Alguien Y Le Diga Al oído Dios Te Dice Te Amo Ay Señor Me Dijo Que Me Dijo Desde La Muerte En La Cruz Del Calvario Come On Desde Génesis 3 15 Viene Diciéndote Que Te Ama El Señor Me Diz Me Acaba De Decir Que Me Perdona Gracias Señor Porque Me Perdonaste Ya Me Lo Dijiste Te Lo Viene Diciendo En Toda La Biblia Pero Te Emocionas Tanto Porque No La Lees Me Siguen Hasta Aquí Ustedes No Van A ver El Cambio Y La Transformación De Una Una Sino Si no Es A Través De Tres Medios Poderosísimos Diga Conmigo Cristo Su Palabra Y El Espíritu Santo Verdad Que Ahí No Está El Pastor Arel Salinas Con Su Fama Sus Millones De Views Porque Hoy Pareciera Que Los Millones De Views Hacen Más Poderosa La Palabra Nadie Se Vaya Ofender Me Promete Que No Se Ofende Ok Aunque La Palabra Venga De Un Burro De Una Mula Mientras Sea Palabra De Dios Sigue Siendo Poderosa Yo Me Considero Un Burrito Que Lo Único Que Hace Es Tratar De Cargar El Mensaje De Mi Cristo Pablo Decía Siervo Inútil Soy Pero Aún De Este Burrito Usted Puede Recibir Una Palabra Cuántos Burritos Están Conmigo Le Dije Que No Se Ofendiera Usted Puede Ser Ese Burrito Esa Mulita Capaz De Hablarle A La Insensatez De Este Mundo Y A Las Herejías De Este Cristianismo De Hoy En Día Como Lo Hizo La Mula De Palabra Por eso Dios Te Tiene Aquí Te Tiene Con Propósito Porque Quiere Usarte Día Conmigo Su Palabra Mi Cristo Y Su Espíritu Santo Son Más Que Suficientes Desde Lo Más Fuerte Ese Rey De Gloria Por Favor Sabe Porque Es Tan Importante Predicar A Cristo En Las Iglesias Porque Ejemplo Hemos Recibido Del Maestro Sabe Porque Es Tan Importante Ser Una Iglesia Bíblica Y Cristo Céntrica Porque Ejemplo Hemos Recibido Del Maestro Sabe Porque Los Pastores Y Los Predicadores Tienen Que Predicar Todo El Consejo De Dios Porque Hemos Recibido Ejemplo De Nuestro Señor Jesucristo Sabe Porque La Iglesia No Necesita Que Venga El Pastor Invitado El Conferencista Invitado Que Venga Fulanito De Tal Manganito De Tal Para Que Su Vida Se Cambiada Porque Su Vida Es Cambiada Y Transformada A Través De La Palabra No Importa Quien Sea El Portador La Palabra Es Ustedes Se Imaginan En La Iglesia De Tesalónica Hermanos Que Dios Les Bendiga Hoy Tenemos Un Predicador Doctor Maestro Evangelista Conferencista Apóstol Pastor Maestro Y se Ponen Todos Los Títulos Con Ustedes Hasta Video Intro Spot De Radio El Apóstol Pablo Y la Ovación Del Público No Eso No Lo Ven En La Escritura Ustedes Ven A Los Apóstoles Predicando En Calles En Mercados En Plazas En Casas En Sinagogas En Todas Partes Predicando De Cristo Y Viajando A pie No En Primera Clase Y Con La Ofrenda De Diez Mil Dólares Porque Eso No Puede Faltar No Y Si Les Das Dos Cientos Se Ofenden Hoy En Día Luego Lo Publican Iglesia Cristiana Elevation Point Son Bien Tacaños Porque Dan Cien Cincuenta De Ofrenda Por Eso No Invitamos A Nadie Me Sigan Hasta Aquí Solamente Invitamos Aquellas Personas Que Tienen El Corazón Para El Señor Y Su Obra Me Dicen Amén Y No Están Interesados En Nada Más Porque Hemos Visto Que El Poder Está En Cristo La Palabra Y La Presencia Y Eso Es Lo Por Eso Es Que Vemos Nuevos Convertidos Que Están Siendo Discipulados Hoy Llegaron Dos Nuevos Convertidos Solitos Llegaron Hasta Aquí Para Su Clase De Nuevos Creyentes Porque Quieren Quieren Conocer Más La Escritura Dice Que Cristo Les Enseñó Que Esto Debía De Ser Así Empezando Desde Donde Desde Moisés Hasta Todos Los Profetas Por Toda La Escritura Del Antiguo Testamento Les Mostró A Cristo El Mesías Lo Que Él Iba De Hacer Me Sigan Hasta Aquí El Señor Les Hace Ver Que La Respuesta Que Buscaban Para Esa Confusión Se Encontraba En La Misma Palabra Diga Conmigo En La Biblia No En La Circunstancia No En La Razón Humana Diga Conmigo En La Biblia Te Sientes Cansado Desanimado Frustrado Ve A La Biblia Te Sientes Lleno De Duda De Temor Ve Sientes Que Ya No Puedes Más Y Necesitas Nuevas Fuerzas Ve Necesitas Un Cuando ve A La Biblia Ustedes Saben Que A Nosotros En El Seminario Nos Prohíben Decir Que Somos Consejeros Familiares Como Predicadores Nosotros Damos Consejería Bíblica Para Cualquier Área De Tu Vida Un Pastor Te Va Dar Consejería Bíblica Para Tu Matrimonio Un Pastor Te Va Dar Consejería Bíblica Para La Crianza De Tus Hijos Un Pastor Te Va Dar Consejería Bíblica Para Tu Vida Espiritual Un Pastor Te Va Dar Consejería Bíblica Para Las Adicciones Que Tienen Me Siguen Hasta aquí Damos Consejería Bíblica Porque El Consejo Que Damos No Es Nuestro Sino De Aquel Que Nos Diseñó Y Nos Creó Y Nos Dio Vida Ojo Aquí Día Conmigo Ve A La Biblia Ojo Aquí Preste Mucha Atención Este Libro Sagrado Es El Manual Para Que Usted Este Armado Derechito Y Bien Armadito Como Dios Le Dice El Pecado Y La Caída Nos Desarmó Caímos Me Sigan Hasta Aquí Pero Aquí Se Muestra Cómo Debe De Ser Usted De Acuerdo Al Diseño De Dios Usted Ha Tratado De Hablar De Armar Un Mueble Sin Instrucciones Y Cómo Le Tornillo Que No Encuentras Está Aquí Esta Palabra Es El Manual Para Que Nosotros Vivamos La Vida Que Dios Ha Diseñado Para Cada Uno De Nosotros Y La Vida Que Dios Ha Diseñado Es Una Vida Llena De Paz De Armonía De Gozo De Alegría De Expectativa De Lo Que Dios Va Hacer Alguien Dice Amén Wow Diga Conmigo Su Palabra A pesar De Que Dudaban Del Testimonio De Las Mujeres Su Palabra Les Cambió Le Transformó Me Dicen Amén Cuando Recibieron La Palabra Entonces Pudieron Comprender El Propósito De Dios Ustedes Y yo No Vamos A Entender El Propósito De Dios Si No Es A Través De Adentrarnos En La Palabra Lucas 24 32 Esto Está Hermoso Dile Que Prepárate Porque Si Cuando Tú Lees La Palabra No Pasa Esto Algo Está Mal En Tu Vida Espiritual Me Siguen Aquí Y hoy Tienes Que Arreglarla Miren Lo Que Ellos Dicen Y Se Decían El Uno Al Otro No Ardía Nuestro Corazón En Nosotros Mientras Nos Hablaba En El Camino Y Cuando Nos Abría Las Escrituras Yo Le Verá Un Fuerte Aplausos Al Señor Diga Conmigo No Arde Mi Corazón Dígalo Por favor Con ganas No Arde Mi Corazón Cuando Abro Las Escrituras Y El Que Está A Lado Sin Afán De Ofender Dile No Porque No Las Abres Ay Señor Por eso Es que Viene Cualquier Loco Con Su Tema Y Nos Endulza Como A Los Gálatas O Gálatas Insensatos Quien Les Embrujó Con Esas Palabrerías Claro Como No Conoces La Biblia Pues Cualquier Palabrería Te Embruja No Ardían Nuestros Corazones Cuando Nos Abrían Las Escrituras Tu Corazón Debe Arder De Gozo De Pasión De Entrega De Alegría Cuando Abre Las Escrituras Tú Debes Desear Como Niño Recién Nacido La Leche Espiritual No Adulterada Desesperado Por Su Palabra Como Un Bebé Por Su Lechita Pero No La Abres En Casa Y No Vienes A Donde Se Enseña Conmigo Ay Señor Tenemos Clase De Seminario Bíblico Todos Los Jueves A Las Ocho De La Noche Y Les Aseguro Que Sus Corazones Van Arder Por La Palabra Ojo Aquí Me Permite Que Sea Bien Directo En Ninguna Parte De La Escritura Va A Encontrar Y Es Bueno No Me Lo Tome Mal Mi Corazón Ardía Mientras Cantaban Los Músicos De La Alabanza Va A suceder Y Gloria A Dios Pero Si No Tenemos Música Eso No 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 Capela Cantamos Oh Mi Corazón Ardía Cuando Vi Esas Pantallas Y Esas Luces Oh Wow No No Son La Pantalla No Son La Luce No La Tecnología No Es La Palabra De Dios Es La Presencia Del Bendito Espíritu Santo Alguien Dice Amén Es La Gloria De Dios No Se Confunda Dile Que Está A Es La Palabra Me Dicen Amén Aunque No Tuviéramos Nada Si Tenemos Su Palabra Lo Tenemos Todo Porque A Través De Su Palabra Sabemos Adorar A Través De Su Palabra Sabemos Alabar Exaltar El Nombre De Dios Porque La Palabra De Dios Dice Hebreos 4 12 Es Viva Y Eficaz Día Conmigo Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Dos Sabe Que Es La Espada De Dos Filos Diga Conmigo Bisturí Díganlo Más Suerte Bisturí Es El Bisturí Del Doctor Que Usa Para Penetrar Y Sacar Tumores La Palabra De Dios Es Más Cortante Que Toda Espada Doble Filo Que Penetra Hasta Partir Que El Alma El Espíritu Las Coyonturas Y Los Tuétanos Y Dicierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Para Quitar Todo Aquello Que Le Estorba A Dios Para Obrar En Nuestras Vidas Diga Conmigo Anhelo Tu Palabra Señor Más Fuerte Dígalo Anhelo Tu Palabra Solamente En la Palabra De Dios Encontramos Libertad Del Pecado Y Toda Incertidumbre Que Agobie Palabra De Dios Encontramos La Respuesta Que Es Cristo Juan 8 32 Dice Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres A Manera De Conclusión Quiero Enseñarle Lo Siguiente Número Uno Invita Jesús Entrar En Tu Corazón Hoy Me Dicen Amén Dice La Escritura Que Nuestro Señor Jesucristo A Propósito Hizo Como Que Se Iba A Pasar De Largo Para Ver Que Hacían Los Disípulos Me Siguen Hasta Aquí Y Resulta Se De Que Le Dicen Sabes Que Ya Oscurece No Te Vayas Los Que Vinieron Al Seminario Bíblico Y Tomaron La Clase De Usos Y Costumbres En Tiempos Bíblicos Saben Que Eso Era Lo Acompañarlo Una O Más Horas De Camino Me Siguen Hasta Aquí Tú Sabes Lo Que Tienes Que Hacer En Esta Vida Y Es Tomarte De La Mano De Cristo Jesús E Invitarle A Que More En Tu Casa En Tu Matrimonio Para Que El Reine Y Gobierne Y Tome El Control De Tu Vida Pero Eso Es Lo Que No Quieres Tú Tener El Control Quieres Vivir Como A Ti Te Plazca Quieres Actuar Como A Ti Te Plazca Y Dios No Puede Vivir De Esa Manera En Tu Hogar Cuando Él Llega A Tu Hogar Él Llega Para Entronarse Para Enseñorearse Para Hacer La Cabeza De Tu Hogar Me Dicen Amén De Tu Vida Pastor Como Sabemos Eso Por El Relato Bíblico Lo Invitan Y Mire Que Las Cosas Cambiaron Ahora El Dueño De La Casa Nada Más Sacaron El Pan Y La Comida Pero Quien Lo Partió Y Quien Lo Repartió Si Usted Llega A Mi Casa Abre El Refri Y Empieza A Repartir Comida A Medio Mundo Yo Le Digo What's Going On Que Está Pasando Aquí Me Dejaste Sin Paletas La Repartiste A Todo Mundo Tú No Eres El Dueño De Esta Casa Ve A Repartir A Tu Casa Eso Es Humanamente Pero Con Jesús Es Diferente En La Donde Llegas En Señorea Y Se Entrona No Hay De Otra Me Dicen Amén Él Quiere Ser El Dueño El Señor El Gobernador La Cabeza De Tu Vida El Centro De Tu Hogar Y De Tu Familia Será que le vas a permitir Me dicen Amén Llega Y dice Que reparte El Pan Lo Bendice Y Lo Reparte Muchos Eruditos Dicen Que esta Es Una Restitución Reinstitución De La Cena Del Señor Y Solamente Por El Sacramento Es Que Sus Ojos Fueron Abiertos Por Causa Del Significado Porque Él Es El Pan De Vida Que Descendió Del Cielo Y solamente Con ese Pan Nosotros vamos A tener Vida Y ese Pan Es el sacrificio De Nuestro Señor Jesucristo En esa Cruz Del Calvario Para que ustedes Y yo Tengamos Vida Hacenlo Más fuerte Al Señor Diga conmigo Invitaron A Jesús Será que Invitarás A Jesús A que Gobierne Tu vida Tu hogar Tu familia Él No entró De manera Obligada Lo invitaron Y cuando Lo invitaron Él Entró Me siguen Hasta aquí Después de ahí No querían Que Él Se fuera Y querían Obligarle A que Se quedara Pero Él Desapareció Y de repente Se le apareció A los discípulos Mientras Estaban Reunidos Y ese episodio No voy a Predicar Pero nada más Se lo voy a Dejar Para que Usted Lo lea En casa Están Ellos Reunidos En una Habitación Y se Aparece Jesús En medio De ellos Y todo Mundo Se asusta Pensando Que era Un espíritu Y les dice Señor No temas Soy yo El poder De un cuerpo Resucitado Aparecer Y desaparecer Que glorioso Es cuando De repente Aparece El Señor En tu vida Alguien dice Amén Que glorioso Es cuando El Señor De repente Aparece En tu vida Cuando 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 Cristo Entró Y tuvo Comunión Con ellos Entonces Sus ojos Fueron Abiertos Y le Conocieron Diga Conmigo La clave Está en la Comunión Con Cristo Me dicen Amén La clave Está en el Compañerismo Con Cristo En tu Relación Con Cristo En tu Comunión Con Cristo Para que Le conozcas Más y Más Y los Planes Gloriosos Que Él Tiene Para ti Entonces Sus ojos Fueron Abiertos Quizá Hayas Escuchado De Jesús Pero aún No le Conoces En relación En comunión Hoy te animo A que abras La puerta De tu Corazón Y le Dejes Entrar Porque De esa Manera Vas a Poder Conocerle Job 42 5 Dice De oídas Te había Oído Más Ahora Cuando Cuando Lo invitas A tener Una Comunión Una Relación Íntima Y personal Contigo Quizá Estés Pasando Por momentos De confusión Y angustia Que han Debilitado Tu fe Y has Pensado Volver A Emaús De donde Saliste Pero hoy El Señor Te dice Que solamente En su palabra Puedes encontrar La respuesta A tu situación Me dicen Amén Solo en Cristo Puedes encontrar La satisfacción Para tu alma Si tú eres Es un alma Insatisfecha Inquieta Necesitas A Cristo Tu alma Insatisfecha Necesita A Cristo Dile Que está A tu lado Yo no sé Cómo andes Pero vuelve A Jerusalén Me dicen Amén Regresa Los brazos Del maestro A la vida Que Cristo Te ofrece En Emaús No hay nada Menos No hay nada Bueno Perdón En Emaús Es la sociedad Que se autodestruye Solamente Mira a tu alrededor Y te vas a dar cuenta De cómo está Emaús Hoy en día Y déjeme decirle No vale La pena Me dicen Amén Dile Que está A tu lado Levántate Y vuelve A Jerusalén Y cuenta Cuán grandes Cosas Ha hecho El Señor Contigo Le da un fuerte Aplauso Señor Llegan A Jerusalén Ellos dicen No podemos Callar El encuentro Que hemos tenido Con el Señor Debemos de testificar A otros Y decirles Que Cristo Vive Permite Que ese Forastero Ese Aparentemente Extraño Se quede En tu corazón Y se convierta En la cabeza De tu casa Y vas a ver Lo que va a obrar Y va a hacer En tu vida Dilele Que está A tu lado Invítalo A quedarse Me dicen Amén Porque entonces Vas a conocer Y tus ojos Van a ser abiertos A lo que Él tiene Para ti Ahora Le voy a terminar Con una quote No sin antes Decirle Primero Iban a Emmaus ¿Se recuerdan Cómo iban? Cómo iban Tristes Confusos Con desesperanza Pero luego De que Cristo Estuvo en su casa Conversó con ellos Recibieron Ese pan de vida Que desciende Del cielo Cómo regresaron A Jerusalén Igual o diferente Es que una vida Que ha tenido Un encuentro Con Cristo No puede Seguir igual Es una persona Diferente Cuánto era Un fuerte aplauso Señor Ya no eran Los mismos discípulos El pesimismo Y el desánimo La confusión Había sido Transformada Día conmigo Transformada En una vida Llena de emoción De optimismo De esperanza Que reconocía La grandeza Y el poder De Dios Encontré Una quote De una persona Anónima Que me gustó Un montón ¿Se la puedo Compartir? Diga bien fuerte Conmigo Yo no sabía Lo que era La vida Hasta que La vi En tus ojos Wow Eso es poderoso Cuando tú Estás Frente Cara A cara Con Cristo El Cristo De la palabra Tú puedes Decir Yo No sabía Lo que era La vida Hasta que La vi En tus ojos Señor Jesús Ahí está La esperanza Ahí está La paz Que necesito Ahí está Todo Si hoy Le entregas Tu vida A Cristo Jesús Te aseguro Que vas A pasar Del sufrimiento A la paz Tu vida Será un dulce Paseo De comunión Con aquel A quien No puedes Ver hoy Pero cuya Presencia Llena tu corazón De un ardiente Amor Mientras Le conoces Y le escuchas Cada día Como estos discípulos Mientras Caminas Con él Tu corazón Va a arder Toda Tu vida Diga conmigo Camina Conmigo Jesús Se puede Poner de pie Por favor Si es tan amable Mientras Me acompañan Los muchachos Yo quiero Hacerle Una pregunta Yo no sé Cuántos Quieren Pasar De esto De una Vida En ruinas A esto Lo único Que les puedo Decir Es que El único Quien puede Transformarnos A esto Es Cristo Jesús Su palabra Y su Espíritu Santo No hay Nada más Hoy Tú tienes La decisión En tus manos Tú puedes Seguir En camino A Emmaus Continuar Con tu vida Pero Jesús Pero Jesús Ya interrumpió Tu caminar Hoy Con este Mensaje De ti Depende Si caminas Con él Y le invitas A que gobierne Tu vida A que se Enseñore de tu vida De tu familia De tu matrimonio O simplemente Ignorarlo Para que Él se Pase De largo Él no te Va a Obligar Él quiere Que le Invites Para llenarte De paz Para renovar Tus fuerzas Para renovar Tu vida Para transformar Tu vida Yo no sé Qué errores Hayas cometido Yo no sé En qué Le has Fallado Al Señor Yo no sé En qué Área De tu vida Has sido Débil O has Dudado Yo no sé Si tu vida Espiritual Hoy Está Debilitada Ya no Tienes La misma Devoción Estás Confundido Confundida Pero hoy Dios Se ha Traído Porque Quiere Restaurarte Quiere Avivar El fuego Que hay En ti Quiere Hacer Arder Tu corazón De esa Llama Del Espíritu Santo Otra vez Quiere Regresarte A Jerusalén Cambiado Transformado Lleno De gozo De ánimo De expectativas De lo que Dios va a hacer Lleno De fe Porque Él es un Cumplidor De promesas Lleno De alegría Para ir Con otros Y decirle Cuán Grande es Cristo Y lo que Él Es capaz De hacer Él Quiere Restaurar Tu corazón Pero Quiere Que le Invites A que Es el Señor Y el Dueño De tu Vida Hoy Quiero Hacer Dos Llamados El Primero De ellos Es si Hay Alguien En este Lugar Que Nunca Le Entregado Su Vida A Cristo Que Quizá Es la Primera Vez Que Escucha Que Cristo Jesús Necesita Ser Invitado Al Corazón A Nuestra Vida Nuestro Caminar Diario Y Hoy Quiere Que Él Dirija Su Vida Que Él Se Enseñore De Su Vida Que Él Gobierne Su Vida Que Él Lo Cambie Lo Renueve Todo Si Tú Estás Aquí Quieres Disfrutar De La Paz Que Tu Corazón Arda Lleno De Esperanza Y De Expectativas Y Hoy Quieres Permitir Que Cristo Camine Contigo E Intervenga En Tu Vida Yo Quiero Pedirte Que Levantes Tu Man No Tienes Que Pasar Aquí Al Frente Solamente Levanta Tu Man Habrá Alguien Aquí Que Le Quiere Entregar Su Vida Cristo Jesús Habrá Alguien Aquí Que Le Quiera Decir Al Señor Señor Jesús Es El Señor De Mi Vida Es El Dueño De Mi Vida Quiero Caminar Contigo De Ahora En Adelante Por El Resto De Mi Vida Habrá Alguien Aquí Que Le Quiere Entregar Su Vida Cristo Si No Lo Hay Quiero Hacer Un Segundo Llamado Quizá Tú Estabas A punto De Darte Por Vencido Volver Volver A Maús A Tu Vida De Antes Quizá Te Sientes Débil Sin Fuerzas Y hoy Necesitas De la Ayuda Y De la Intervención De Cristo Para Que Él Te Vuelva El Gozo De Su Salvación Para Que Renueve Tus Fuerzas Y Quiero Pedirte Que Conmigo Pongas Tu Mano En El Corazón Le Diga Señor Jesús Te Necesito Necesito Tu Palabra Necesito Tu Presencia Necesito De Ti Vamos A Sincérate Con El Señor Y Dile Señor Está Volviendo Mi Carácter Y No Quiero Regresar En Maús Está Volviendo Esos Pensamientos Que Te Ofenden Y No Quiero Regresar En Maús Estoy Caminando En Un Lugar Equivocado Y No Quiero Regresar En Maús Ayúdame Renueva Mis Fuerzas Perdóname Límpiame Purifícame Cambia Mi Vida Transforma Mi Corazón Quita Las Dudas Quita La Confusión Quita La Frustración Quita La Desesperanza Reaviva 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 Los sueños Señor Que hay En Mi Y Ayúdame A Caminar Conforme A Tu Propósito Te Necesito Necesito Tu Palabra Dame La Fuerza El Poder Y El Dominio Propio Para Escudriñar Tu Palabra Para Alimentarme De Tu Palabra Todos Los Días Para Escucharte Hablar Todos Los Días Y Que Mi Corazón Arda Mientras Camino En Esta Vida Por Tener Comunión Contigo Quiero Comenzar Mi Comunión Contigo Nuevamente Señor Quiero Tener Una Relación Íntima Y Profunda Contigo Jesús Porque Yo Sé Que Tú Estás Aquí ¿Será Que Puedes Levantar Tu Mano Derecha Al Cielo Iglesia Dios Está Aquí Tan Cierto Como El Aire Que Respiro Siempre He Estado Ahí Tan Cierto Como En La Mañana Se Levanta El Sol Tan Cierto Que Cuando Le Canto Él Me Puede En Medio Del Dolor En Medio Del Sufrimiento En Medio De La Duda En Medio De Las Luchas En Medio De Las Pruebas En Medio De La De 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 Los Errores En Medio De Las Flaquezas Ahí Ha Estado Dios Cerca De Ti Esperando El Momento Para Intervenir En Tu Vida Y Ese Momento Es Hoy Hoy Ha Intervenido En Tu Vida Con Este Mensaje Que Te Dice Quiero Caminar Contigo Quiero Posar Contigo Él Siempre Estado Ahí Él Siempre Estado Ahí Iglesia Nunca Te Ha Dejado Ha Guardado Su Distancia Pero Quiere Intervenir Quiere Intervenir Él Siempre Te Ha Escuchado Siempre Te Ha Escuchado Dios Es Aquí Díselo Díselo Dios Es San Tan Cierto Como El Aire Que Respiro Tan Cierto Como En La Mañana Se Le Manta El Sol Tan Cierto Que Cuando Le Canto Él Me Puede Oír Le Puede Sentir En Este Mismo Instante Me Puedes Sentir Muy Dentro De Tu Corazón Jesús Está Aquí En Ese Problema Que Tienes Jesús Está Aquí Si Tú Quieres Le Puedes Sentir Dile Santo 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 Corazón Corazón Te adoran Corazón Sabedecir Levanta tus manos y adorale Santo Santo El es un dador de oportunidades Un cumplidor de promesas Corazón Sabe decir Sabe decir Sabe decir Una última vez dile santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Por tu amor, dáselo más fuerte, por tu misericordia, por tu gracia Sin importar los momentos en el caminar de esta vida Dios siempre estará cerca de ti Y si tú lo invitas a caminar contigo Este viaje de esta vida será el viaje más glorioso que jamás vayas a poder experimentar Si tú lo crees dale más fuerte ese aplauso al Señor Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia La iglesia dice Que te parece